¿Qué deseo para Cuba? Para poder dar a nuestros hijos una mayor seguridad en su alimentación y sus diversiones. Para Cuba en este nuevo año deseo que se acabe la dictadura de Raúl Castro y de Acanel. Deseo que los cubanos sean libres, que vivan en una nación que practique la democracia y que se respeten todos los derechos y libertades del pueblo. Muchas bendiciones para todos los cubanos y que en este año nos esperamos que se cumplan todos sus deseos. Bueno, quisiera que se resolviera en mi barrio y en muchos otros barrios el problema de la... de la vía pública, de las luces, del alumbrado público, del agua que venga con calidad porque el agua llega mucho rosa. ¿Entiendes? Y muchas cosas más que en lo general incluyo. Cuando Cuba sea una nación libre, democrática, entonces será próspera y todos esos problemas se acabarán. Mi deseo para Cuba este año nuevo es que haya democracia y que se acabe la pirámide. Mi deseo para Cuba es que haya una Cuba libre, próspera, independiente, democrática para todos los cubanos. Una Cuba sin dictadura. Para el nuevo año yo creo que lo que necesito es la alimentación. Yo soy como madre, un paquete de leche cuesta 50 pesos, el tomate 20 pesos y yo quisiera que se resolviera la situación. Mi deseo para Cuba es que el pueblo logre lo que todo el mundo quiere, un cambio, una mejoría. Lograr que esta dictadura cese ya, podamos lograr, ahora que Cuba decide lo que todos esperamos. Y el propio año nuevo y seguimos de lucha. Bueno, en el gobierno anterior había más propiedad porque uno podía, tenía la libertad.